Espere, 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 voy a bajarme un poquito Huele como a pescadito ¿Verdad? ¿Le pareció? Aquí estoy con una princesita, ¿cierto? ¿Cómo te llamo? Vanessa López ¿Vanessa López? ¿Y ese nombre de dónde es? De acá ¿De acá de dónde? De Medina Nos vamos a entender muy bien Ok, mi amor, préstame tu mano Pero espérate Me dijeron que las Vanessas mienten ¿Será mentira o será verdad? No, eso es mentira Eso es mentira, ¿cierto? Mira esa La persona que me dijo que las Vanessas mentían Fue que me mintió Ay, qué triste Ve una vueltica Con ese cuerpazo, ¿cuántos tatuajes tienes? Tres ¿Y cuántos años tienes? Veinticuatro ¿Cuántos novios tienes? Unito nomás Uno Uno nomás La verdad, los dejé Uy, eso se puso bueno Ahora sí viene lo chido Listo, mi amor La verdad ¿Qué tan mala te consideras del uno al diez? Ah, no Por ahí un ocho Un ocho ¿Qué falta para que sea el diez? Un yo ¿Otro hombre malo? ¿Otro hombre malo? Ay, ya Y si los completo todos De lo contrario, yo creo que no Puta, qué ofertón ¿Usted qué le da al hombre? Ah, no Es que yo considero que las mujeres no deben dar nada la primera vez Siento que con que yo ya salí y me puse hermosa para ti, yo creo que ya es suficiente Entonces, ¿Usted cuándo, cuándo lo puede dar? Ah, no Le toca hacerme cursito Por ahí a los ocho meses siquiera ¿Ocho meses? No digas mamadas Mary Jane Pero estamos hablando un besito por lo menos Ah, fue un piquito De pronto la primera salida, sí Ay, qué pasa ¿A qué huele tu panocha? Ah, fresa Ah, fresa Espere, espere, espere Voy a bajarme un poquito Eh, como, huele como a pescadito ¿Verdad, le pareció? Ah, no Mátala Como a pescadito A veces se le dañó el olfato con el coño No, mentira, mentira Huele a pura fresita Usted se la cuida mucho Mucho, sí ¿Cómo sé yo que se la cuida? Ah, no, se lo tengo que demostrar con que yo se lo diga Suficiente Au ¿Qué es lo que se la cuida? Oh, no, se lo diga ¿Qué es lo que se la cuida? Gracias.